Buen día, les saluda Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy. El telescopio James Webb, una ventana al universo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué más hay allá afuera? Estas preguntas han acompañado a la humanidad por mucho, mucho tiempo. Desde épocas remotas, hemos levantado la mirada al cielo buscando las respuestas a estos cuestionamientos. Y justo hoy, cuando creemos que muy pocas cosas nos pueden sorprender, llega una nueva maravilla tecnológica que pondrá a prueba nuestra capacidad de asombro. El telescopio James Webb, un observatorio espacial de 10 mil millones de dólares, fue lanzado en diciembre del año pasado y ahora está orbitando el Sol a un millón de millas, unos 15 millones de kilómetros de la Tierra, y obtuvo las que, en palabras del administrador de la NASA, Bill Nelson, son las imágenes más profundas de nuestro universo que jamás se hayan tomado. Después de casi tres décadas de trabajos de desarrollo y construcción, esta joya de la ingeniería es capaz de mirar más lejos en el cosmos que cualquier otro telescopio anterior, incluido el Hubble, al cual sustituyó, gracias a su enorme espejo primario y sus instrumentos que le permiten mirar a través del polvo y gas cósmico. Nelson añadió que el Webb va a explorar objetos del Sistema Solar, así como atmósferas de exoplanetas que orbitan otras estrellas, dándonos pistas sobre si potencialmente sus atmósferas son similares a la nuestra. Aquí es donde la conversación se torna aún más interesante. ¿Encontraremos finalmente señales de vida extraterrestre? Además, las capacidades infrarrojas del potente telescopio le permiten ver más atrás en el tiempo, incluso hasta el Big Bang, evento que ocurrió hace 13 mil 800 millones de años. Le invitamos a visitar el sitio web de la opinión, donde podrá encontrar las cautivantes imágenes del telescopio James Webb, tales como las nebulosas Carina y la de los ocho estallidos, además de la constelación de Pegaso y el quinteto de Stefan. No cabe duda que todo esto guarda grandes similitudes con aquel momento en que con asombro vimos cómo el hombre puso un pie en la luna. Hoy se abre una nueva ventana y nuestra mirada se expande mucho más allá, a confines del universo que jamás imaginamos conocer. AMLO visita Washington. Mucho se ha especulado sobre el encuentro del presidente Joe Biden, con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, quienes se reunieron en la Casa Blanca para discutir asuntos de primera importancia en la relación bilateral. La crisis migratoria fue el tema principal entre ambos mandatarios, ya que con todo lo que se ha hablado acerca de impulsar una reforma al respecto desde hace más de 20 años, lo cierto es que no se ha visto ningún avance hasta el momento. Jesús del Toro, especialista en política nacional e internacional y director editorial de La Raza de Chicago, publicación hermana de la opinión, nos comparte su visión acerca de esta reunión. El reciente encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue un evento auspicioso que plantea la posibilidad de que ambos países colaboren para resolver o al menos para mitigar los grandes problemas bilaterales y también los de escala global que enfrentamos actualmente. Ciertamente, la reunión entre ambos presidentes fue amable y lo que se dijo en ella, al menos públicamente, fue propositivo. Ambos países y ambos presidentes coincidieron en atender asuntos de migración, que es ciertamente un asunto punzante entre ambos países por temas que van desde lo económico hasta lo humano, poniendo en perspectiva, por ejemplo, la reciente muerte de decenas de migrantes en un camión en San Antonio, Texas. También es el encuentro reciente importante porque muestra que ambos presidentes tienen una relación amistosa y que presumiblemente permitirá abordar todos estos asuntos bilaterales que además incluyen cuestiones de economía, cuestiones de medio ambiente, cuestiones de comercio, de una manera en la que no se incurra nuevamente en las tensiones y presiones de Estados Unidos hacia México que han caracterizado en ocasiones las relaciones bilaterales. Y también es importante que ambos presidentes, Biden y López Obrador, hayan tenido un diálogo auspicioso y sereno, por lo cual se vio hasta el momento, en un contexto internacional de elevada tensión por la guerra en Ucrania, por la inflación generalizada que afecta a muchos países, por la persistente pandemia de COVID-19 y muchos otros problemas globales que en realidad no podrán ser resueltos de una manera aislada por un país u otro, sino que requieren la colaboración directa entre gobiernos legítimamente preocupados por el bienestar de su población. En el caso de México y Estados Unidos, que comparten una frontera tan larga y una historia común tan tensa, pero también en ocasiones prolífica de logros mutuos, esta colaboración es muy importante. En ese sentido, si el diálogo que manifestaron el presidente Biden y el presidente López Obrador puede permitir continuar colaboraciones amistosas con diálogo y de una manera consensuada en las decisiones, eso será sin duda muy beneficioso para ambos países, sobre todo para la población de Estados Unidos y de México. Muchas gracias a Jesús del Toro, director editorial de La Raza de Chicago. Entre las propuestas concretas, destaca el compromiso de México de invertir durante dos años 1.500 millones de dólares para reforzar su infraestructura fronteriza, recursos que complementarán los 3.400.000 dólares que la administración de Biden ya ha asignado para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de sus cruces fronterizos, a fin de garantizar la seguridad y las cadenas de suministro. El acuerdo entre los mandatarios es que trabajarán de manera muy coordinada, a fin de enfrentar de manera más eficiente los desafíos conjuntos que encaran ambas naciones. Terremoto en la Federación Mexicana de Fútbol. A quienes les dieron las gracias y no de la mejor manera, fue a los responsables de los recientes desastres tanto del Trib Sub-20 masculino como del representativo mayor femenil, quienes no clasificaron ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos respectivamente. Fuentes internas de la Selección de México informaron sobre la decisión de pedir el cese a Gerardo Torrado como director general deportivo, así como a Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones. Estos dos nombres solamente forman parte de la plana mayor que abandonará sus puestos, y a ellos se sumaron los de los responsables directos de la vergüenza reciente. Hablamos de Luis Pérez, director técnico de la Sub-20 masculina, y de Mónica Vergara, su contraparte femenina. También se encuentra bajo análisis el trabajo de Javier Mier, encargado hasta estos momentos del proceso de fuerzas básicas del tri. Y por supuesto, esto abre una vez más las especulaciones sobre lo que podría pasar con Gerardo el Tata Martino, ya que el desempeño de la selección mayor tampoco ha convencido del todo, tanto a la afición como a los empresarios vinculados al representativo mexicano. Nos acompaña nuestro compañero Carlos Millet, especialista en fútbol, a quien le pregunto. Carlos, en virtud de los recientes despidos de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿crees que podría estar en riesgo también el puesto del Tata Martino? Mi queridísimo Enrique, qué gustazo saludarte una vez más. Pues sí, como bien lo comentas, como se diría en el argot del pócar, calzones nuevos en las oficinas de la selección mexicana de fútbol. Varios directivos dejaron su trabajo el día de hoy, luego de varios fracasos en las últimas fechas con las selecciones con límite de edad y con la selección femenina. Y ahora, por supuesto que la duda es, ¿seguirá el Tata Martino? Pese a que los resultados no lo han respaldado, ¿se le seguirá dando el voto de confianza llegue quien llegue? Habrá que ver quién va a ser el responsable de las selecciones nacionales y cuál es su postura al respecto de Gerardo Martino, porque es claro, hay corrientes a favor que cada vez son menos, hay que decirlo, y otras muy en contra de que Martino siga. Si a mí me preguntas mi opinión, yo creo que el Tata Martino va a dirigir a México hasta el último partido de Qatar 2022. De acuerdo, y si en un momento dado se presenta este movimiento, ¿quién crees que podría sustituirlo? Pues mira, Enrique, la verdad que pese a que no creo que Martino vaya a salir de la selección a cuatro meses antes de la Copa del Mundo, yo creo que las posibilidades son bastante pocas para la selección mexicana. Por supuesto que el Pío Herrera lo ha dicho una y otra vez, siempre estará ahí listo para cuando lo llamen y poder echarse el bomberazo y además dirigir en un mundial que él ya tiene experiencia haciéndolo. La otra opción, por supuesto el Tuca Ferretti, que no tiene trabajo como director técnico ahora mismo y que podría estar disponible, aunque él mismo ha dicho que no le interesa y mil veces se le han ofrecido y mil veces ha dicho que no. Y por supuesto, también esto está supeditado a ver quién es el que llega a la dirección de selecciones nacionales para ver en qué grupo está y cuál sería su propuesta. Entonces yo creo que una de esas dos opciones serían pues las únicas realmente de cara a dirigir un mundial en tan poco tiempo. Muchas gracias a Carlos Millet y bueno, claramente estos despidos muestran la molestia de John de Luisa, presidente de la federación, ante los recientes resultados. Si bien podríamos pensar que la posición del Tata está firme, no descartemos una sorpresa acercándose en el horizonte para el seleccionado mexicano. La inflación interanual en junio llega a 9.1% con picos en gasolina, alimentos y vivienda en los Estados Unidos. Esta cifra representa un nuevo récord inflacionario no visto desde noviembre de 1981. Twitter demanda a Elon Musk para obligarlo a comprar la plataforma en 44 mil millones de dólares. La semana pasada, el equipo legal de Musk notificó a la red social de la cancelación del proceso de compra de la plataforma. Ahora la compañía busca que el CEO de Tesla cumpla con el acuerdo de compra. Muchas gracias por su compañía. Se despide de ustedes Enrique Hernández. Los esperamos mañana en La Opinión Hoy. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.